Me encanta disfrutar a tu lado lo hermoso de la vida, me encanta disfrutar cada fiesta a tu lado, salir a compartir estas lindas noches de fiesta aquí en nuestro municipio de Iquilisco, Cantón Tierra Blanca. No sabes qué dichosa me siento, salir de la mano de ti, me siento la mujer más maravillosa del mundo, por poder lucirte delante de la gente sin miedo a lo que dirán, sin miedo a lo que piensen, porque yo te amo con todo el alma y me siento feliz de compartir a tu lado cada momento. Los momentos que vivimos son únicos y emocionantes, porque te amo y me encanta disfrutar, ver el cielo cómo está de hermoso esta noche, cuando tú y yo salimos, hasta el cielo se ve más alumbrante, más bello, todo es más hermoso. Gracias mi amor por dedicarme ese tiempo, que sé que haces un gran esfuerzo por esforzarte para que yo sea la mujer más feliz del mundo. Gracias por salir a mi lado y demostrarme lo que sientes por mí, te amo y siento que soy la mujer más feliz del mundo, compartiendo contigo momentos únicos y no olvides.